Pulema, mulema vine que tolaba y mu Sorringi, con lio su holangratu Si me hago y muro, me arrojine l'amu Melisa, mulema vine que tolaba y mu Melisa, mulema vine que tolaba y mu Si me hago y muro, me arrojine l'amu Si me hago y muro, me arrojine l'amu Melisa, mulema vine que tolaba y muro, me arrojine l'amu Todo songe tuge tu pa' que nuna But you still don't look sad and you run away Love don't need to stop on you Melisa, mulema vine que tolaba y mu Si me hago y muro, me arrojine l'amu Melisa, mulema vine que tolaba y muro, me arrojine l'amu Melisa, mulema vine que tolaba y muro, me arrojine l'amu Si me hago y muro, me arrojine l'amu Melisa, mulema vine que tolaba y muro, me arrojine l'amu Melisa, mulema vine que tolaba y muro, me arrojine l'amu Amén. 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 Amén.